Yo creo que todos en México recordamos a esa gran figura de la televisión y sobre todo los que vivimos el comienzo de la televisión mexicana ya por los años 50 a este hombre que hoy está de visita en Monterrey que le conocemos además de sus programas de televisión y radio por sus libros, los libros que ha escrito sobre todo con el tema de los ovnis. Hoy está con nosotros en Monterrey y en este programa Don Pedro Ferriz Pedro Ferriz Santa Cruz que nació en Piedra Negras, Coahuila el 17 de marzo de 1921 En 1939 Don Pedro comenzó sus dos carreras universitarias que fueron en la Facultad de Leyes y en la Facultad de Filosofía y Letras habiendo terminado sus carreras de abogado es licenciado en Derecho y también licenciado en Filosofía y Letras además profesor de Historia en la Ciudad de México ingresó a la radio en la XELA en 1940 en donde se hizo cargo de los noticieros de aquella época en plena Guerra Mundial Posteriormente Pedro Ferriz ingresó a la cadena de Radio Continental como locutor comercial y cronista del Hipódromo de las Américas con Alonso Sordo Noriega ingresó a la XEX en 1947 a donde ingresó también Daniel Pérez Alcaraz, Aurelio Pérez, Jacobo Sabludowsky y posteriormente Don Pedro de Lile, Gonzalo Castelot y muchos más fue fundador Don Pedro Ferriz de la Televisión Mexicana en 1950 con el noticiero de General Motors de Guillermo Vela en 1950 inició su programa Un Mundo Nos Vigila un famoso programa Un Mundo Nos Vigila que dio origen a su primer libro del mismo nombre fundador del programa El Club del Hogar con Daniel Alcaraz posteriormente ya en Televisentro fue maestro de ceremonias de el gran premio, el gran premio de los 64 mil, de los 64 mil pesos narrador entre otras cosas de eventos especiales desde Cabo Kennedy en Houston, Texas escribe, ha escrito libros como Los OVNIs y La Arqueología de México también Los Hombres del OVNI y ha presentado una nueva teoría sobre los OVNIs en su libro Dónde Quedó el Arca de la Alianza este es el libro que viene a presentar a Monterrey Dónde Quedó el Arca de la Alianza también fue director durante 5 años en la agencia de noticieros Notimex tiene en preparación dos libros más uno sobre sus memorias como locutor y hombre público y el otro, la muerte ficticia en donde desarrolla las ideas de dónde quedó el Arca de la Alianza vamos a recibir a esta figura de la televisión Don Pedro Ferri Santa Cruz bienvenido Don Pedro muchas gracias un saludarlo muchas gracias un saludarlo como siempre gracias si nos permite, antes de iniciar la charla con usted vamos a una pausa comercial y regresamos intentado ¿Dónde Quedó el Arca de la Alianza? es el nuevo libro de Don Pedro Ferriz efectivamente Gilberto y pues te agradezco mucho la invitación para estar en tu programa Foro pues donde ya has hecho una labor muy grande muchas gracias por estar con nosotros Don Pedro usted insiste mucho en los OVNIs y todos sus temas van encaminados a esto incluso este de dónde quedó el Arca de la Alianza es una relación que hace entre el Arca y los OVNIs pues en realidad como te diría es un trabajo de investigación bíblica y una aplicación aunque suene así un poquito loco aunque en este asunto lo que no es loco no sirve ¿verdad? es un poquito loco pero te podría decir que es la aplicación de la teoría de Einstein de la relatividad a la psicología es un poquito como te diré loco repito pero si se adentran en el libro espero que lo hagan no es publicidad porque un autor en México pues yo creo que a lo que más puede uno aspirar es a que el libro se lea nada más ¿verdad? a que el mensaje llegue a la gente ¿verdad? que les interese cuando menos ¿pero cómo hace esta relación usted de los OVNIs y el Arca? el Arca de la Alianza si mira yo tenía en mente hacer una monografía de todas las habilidades del Arca de la Alianza como un objeto de culto del Sanca Sanctorum de la religión judio-cristiana sus andanzas como ganaba batallas como la utilizaba el Rey Salomón el Rey David como la tomaron prisionera a los filisteos como la tuvieron que devolver en fin me pareció una cosa realmente digna de estudio más a fondo entonces comencé este trabajo de investigación bíblica y si me permites te podría yo decir que cuando se cumplió el centenario del natalicio de Albert Einstein me fueron a invitar los muchachos de la facultad de ingeniería de la universidad veracruzana para que fuera yo a dar una charla allá a Veracruz 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 y les dije pues muchachos yo no sé nada de Einstein verdad yo voy a ser el ridículo más pantoso así que con toda honestidad les digo que no que muchas gracias pues se fueron un poco decepcionados pues hombre nosotros queríamos que usted fuera y se animara un poco el cotarro verdad se fueron y me habló el rector de la universidad y me dijo mire usted don Pedro usted váyase a lo anecdótico a lo biográfico a los detalles de la vida de Einstein ya vendrán otros matemáticos porque iba a ser toda una semana para conmemorar esto fue en 76 el centenario del natalicio en Ulm Alemania de esta eminencia de la humanidad que fue Einstein pues entonces yo no tuve más remedio que aceptar pero me puse a estudiar hay muchas biografías estupendas entre otras de un judío mexicano Nudel Stecher que fue jefe de prensa de la embajada de Israel en México una estupenda biografía hay muchos libros sobre Einstein y me puse a estudiar las cosas simpáticas agradables su problema como judío su huida del mundo nazi su llegada a Princeton sus alumnos su manera de ser pero esa pequeña vanidad me hizo meterme un poco a la teoría de la relatividad y me metí entonces brevemente te diré a los 18 años Einstein con esa premonición del genio se preguntó ¿qué pasaría si yo alcanzara un rayo de luz? a los 18 años a los 32 que parece que es la época en que el matemático el físico da lo máximo de sí mismo ya que hay una coincidencia entre varios físicos inclusive Newton a los 32 años parece que es el momento cumbre de la mente humana se contesta a sí mismo su pregunta de adolescente casi y dice cuando uno alcanza la velocidad de la luz a los 300 mil kilómetros por segundo el tiempo se paraliza y el espacio desaparece esa es la resultante ¿verdad? de la teoría de Einstein la especial de la relatividad con esas armas yo fui a Veracruz en fin fue una cosa que los muchachos estuvieron contentos me fui a las anécdotas Einstein es un personaje inolvidable para muchos es el típico sabio distraído pero para mí es lo máximo que ha dado la humanidad en cuestión de intelecto y con estas ideas de pronto comencé a pensar que en realidad el pensamiento humano hace lo que quería el joven Einstein viajar a la velocidad de la luz porque nuestras ondas cerebrales no son el portador del pensamiento sino que son pensamiento en sí no sé si me explique pero las ondas cerebrales son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz las ondas cerebrales son alfa beta gamma delta y eta rápida entonces esas ondas viajan a la velocidad de la luz entonces al viajar a la velocidad de la luz ¿qué le pasa al pensamiento? el pensamiento se va a la intemporalidad se va a la inespacialidad y por ahí empieza el problema ¿verdad? ¿pero cómo relaciona todo esto con los ovnis? en esto mira en muchos casos de ovnis especialmente en los raptos en la abducción que dicen los americanos en abduction cuando es robado o raptado un ser humano se le distorsiona el tiempo raptado por un ovni por un ovni hay un caso muy famoso en los contrafuertes andinos en Chile un cabo valdés es raptado delante de su pelotón de soldados por un ovni por una luz entonces él no recuerda nada de lo que le pasó dentro del ovni lo buscan y no lo encuentran y a los 20 minutos baja otra vez la luz aquella el ovni y el hombre que se llama se llama todavía vive Armando Valdés dice muchachos y se desmaya pero traía barba es decir había habido una distorsión del tiempo su reloj fechador marcaba increíblemente cinco días después a la fecha la hora era diferente entonces esto recuerda los casos bíblicos por ejemplo de Enoch de Isaías de Elías en que fueron raptados por algún ángel y tuvieron una distorsión del tiempo por ejemplo a Enoch le dice el arcángel dice ya es tiempo de que regreses a tu tierra a la tierra y dice no porque yo estoy muy a gusto aquí se no nadie se dará cuenta de que has estado fuera y regresa a la tierra y efectivamente no había pasado el tiempo entonces esto el libro de Enoch fue considerado que era apócrifo porque según los padres de la iglesia de la edad media no había sido dictado por inspiración divina porque tenía la idea loquísima porque todavía faltaban muchos siglos para que naciera Einstein de que el tiempo se puede distorsionar entonces ahí es donde yo tomo la o retomo la idea de Enoch y a riesgo de que me declaren apócrifo pues comienzo a ligar lo que sucede con el arca de la alianza que no debemos confundir con el arca de Noé es el arca de la alianza es una madera es una caja de madera de acacia con dos querubines y en cuya las puntas de los dos querubines de sus ángeles está el trono de Jehová que le decían verdad el trono era una luz nada más entonces a través de esta arca que los judíos ganan batallas salen del éxodo porque también hay una luz que los guía se abren las aguas del mar rojo en fin hay una serie de cosas la gloria de Jehová multitud de luces como las luces de Elías o el trono de Ezequiel etcétera etcétera verdad don Pedro me sospecho que usted dando una conferencia tardaría yo creo que horas platicando tiene muchas cosas que comentar y una facilidad para hacerlo no tengo un defecto muy grande que es que soy muy hablador desde niño lo fui si por eso cuando yo llegué aquí contigo Gilberto pensé no voy a dar una conferencia me lo propuse pero es que tienes que emitir una idea la idea es un poquito complicada un poquito complicada pero entonces había que explicar lo fundamental ahora si pregúntame lo que quieras bueno déjeme hacerle algunas preguntas estaba estaba ojeando aquí para recordar exactamente la fecha en que hizo usted aquel aquel programa de fue en 1950 ¿no? un mundo nos vigila en el 54 en el 54 entonces tengo aquí mal el dato en 1954 empezó un mundo nos vigila ¿usted desde cuándo cree en los OVNI? ¿desde esa época o desde antes todavía? pues bueno yo te voy a decir una cosa los los OVNI aparecen en mi vida con una noticia que di yo en el en los noticieros que teníamos en aquella época Kenneth Arnold un agente de seguros que era piloto aviador iba volando buscando un avión que tenía asegurada su compañía por el monte rainiero en el estado de Washington y de pronto ve pasar lo sobrevuelan y pasan a una velocidad terrible nueve OVNIs en forma de platos él fue el que los bautizó como platos voladores los judíos por ejemplo le pusieron un nombre mucho más romántico la gloria de Jehová los hindúes les pusieron un nombre precioso los vimanas los romanos clásicos en latín les llamaban clipei ardens o sea escudos ardientes los egipcios les llamaban ruedas de fuego en fin este fenómeno OVNI ha hecho dudar a la humanidad y y ha sido el el tormento de los seres pensantes el tormento de la fuerza aérea americana el tormento de la Luftwaffe de Goering porque unos creían que era de los americanos los alemanes y los americanos creían y los ingleses creían que que era de los alemanes algún arma nueva verdad pero fue Kenneth Arnold el que el que los bautizó como platillos voladores y y desde entonces yo di la noticia y me impactó en una forma tremenda y ahí empezó a documentarse lo comencé porque todavía no se escribía ningún libro sobre OVNIs y yo ya tenía en el aire un programa en radio que se llamaba OVNIs que hacía yo en colaboración con un productor Pedro Estrada que tenía él ya recortes de todas partes del mundo porque 47 coincide con una oleada de OVNIs Don Pedro permítanos hacer una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante como no Gilberto Don Pedro pero a usted se le ha parecido un OVNI ha visto un OVNI alguna vez si lo narro en el libro donde quedó el arca de la alianza lo narro como en tercera persona pero soy yo el asunto si quieres te lo platico pero lo vio pasar allá lejos o le tocó estar cerca de él pues digamos a unos 150 metros pero estaba arriba de mi casa y yo acababa de regresar de un viaje a Europa de las giras del presidente López Mateos yo era el narrador oficial y llegué y tú sabes que cuando se va a Europa o viajas hacia el oriente pues cuando regresas a las 4 o 5 de la mañana ya estás despierto ya no tienes sueño entonces yo no quise dormir siesta aunque tenía yo un sueño horrible entonces para hacer tiempo para no dormirme tomé un libro entre 300 tomé un libro y entre 400 páginas era un libro de Aimé Michel sobre los alineamientos ortoténicos de los ovnis precisamente entonces hago así dice los ovnis hay que buscarlos no solamente en las noches estrelladas sino también en los días nublados con los potentes prismáticos pues yo había comprado unos en Alemania que resultaron japoneses por cierto y cogí los prismáticos salí al jardín y lo primero que hago te juro que fue ver una bola que estaba arriba de la casa o sea a lo mejor era el cansancio ¿no? pues no porque mi hija no estaba cansada y también los vio yo la llamé ella tenía 10 años ya tiene 25 así es que fue hace 15 años exactamente pero fíjate el mensaje fue de que escogí al azar un libro y entre todas las páginas al azar escogí el renglón donde decía eso entonces salgo y veo la bola aquella no vi más pero pero eso de que te puedan dar un mensaje en esa forma tan subconscientemente y tienes razón al preguntarlo del cansancio porque fue una cosa casi inconsciente pero en donde entra la ley del azar los físicos han tratado de mostrar algunos de que el azar no existe que tiene una característica psicológica también en fin en este asunto como te digo es de locos yo le pregunto porque a veces somos medio incrédulos ¿no? sí o incrédulos y medio yo soy yo soy tal vez más incrédulo porque yo soy el abogado del diablo a mí me dices tú ahorita pues fíjate usted don Pedro que saliendo del canal ayer bajó un ovni y me llevó ¿y qué viste? pues fíjate que vi unas escotillas y vi unos aparatos de televisión y unos seres raros pues inmediatamente yo te veo raro digo esto no no está bien ¿verdad? es decir no le creo a nadie yo pienso que cuando verdaderamente alguien ha sido raptado ha sido llevado pues a lo mejor se crea hasta una religión ¿verdad? como el caso de Mahoma los viajes de la seca a la meca de Mahoma fueron por aire el rapto de cita a la esposa de Rama que viene narrado en el Ramayana fueron en unos vimanas ¿verdad? pero usted jamás lo han raptado ¿no? pues pues no pero sin embargo yo me sentí muy manipulado esa vez ¿verdad? pero fue la única vez que vio a Omi la única vez y con eso ha desarrollado todos estos libros pues no es que yo ya tenía el programa de Un Mundo Nos Vigila desde antes ¿verdad? ahora la idea del del Arca de la Alianza me vino como te digo por por la por haber entendido la teoría de la relatividad en cierto aspecto en el en el aspecto de que el tiempo se paraliza cuando viajas a la velocidad de la luz esa fue la pues digamos la suerte de haber pensado eso y ligado las dos cosas porque mira el Arca de la Alianza era un objeto sólido era un objeto de madera de acacia de codo y medio de ancho por codo y medio de espesor y dos codos y medio de largo era digamos de aquí al sillón pero era muy pesado pesaba varias toneladas se transportaba en una carreta como de con bueyes y todo eso ¿no? pero con eso ganaban batallas los judíos se narra hay una narración constante de este objeto pero este objeto provocaba plagas provocaba enfermedades mataba gente terremotos en fin una serie de cosas entraban y salían ángeles y arcángeles es decir como dicen Paul y Berger en el retorno de los brujos no hay que pensar que nuestros antepasados eran eran tontos o que todo es poesía debe haber habido algo yo no puedo considerar que un pueblo esclavo como era el pueblo judío cuando sale de Egipto pues hubieran podido pensar que las aguas del mar rojo se abrían yo pienso que hay algo de cierto ¿verdad? entonces pienso que el ovni también es detectado y sin embargo también tiene ciertas facultades de distorsión del tiempo ahora tú piensa en nosotros los seres humanos piensa en toda la evolución del universo piensa en los gases en los líquidos en el fuego en las rocas en los minerales piensa en la evolución de la vida piensa en los seres en los microorganismos tanto vegetales como animales en los animales en toda esa evolución que llega hasta el pensamiento humano entonces piensa que nosotros en lo en lo personal somos seres tridimensionales unos somos altos otros chaparros unos gordos unos calvos unos tenemos un hombre en fin somos somos palpables ¿verdad? visuales audibles hasta olfateables pero el pensamiento el pensamiento no está dentro de la realidad del universo lo que nosotros llamamos la realidad en la que vivimos ahí no está el pensamiento el pensamiento escapa a las medidas a las tres coordenadas espaciales que forman nuestra realidad o que la miden el largo el ancho y la profundidad entonces ahí es en donde yo noto una semejanza paralizante entre el arca de la alianza con ese elemento mágico el ovni con esa realidad y ese elemento mágico y el hombre mismo con esa realidad y con ese pensamiento que se brinca todas las trancas de la realidad del universo usted profundiza mucho don Pedro bueno yo creo que si tú hubieras tenido un programa hace no sé 25 años sobre algo y durante 25 años estás pensando profundamente en el tema estás desesperado porque sabes que el fenómeno existe a mí no me importa que la gente no lo crea no me importa yo no pretendo convencer a nadie yo simplemente sé lo que yo sé como dijo Jehová cuando cuando les anticipó diles que yo soy el que soy es decir yo pienso que yo tengo una verdad ahora la única gracia si se le puede llamar así es que tengo el valor de decirla a pesar de que para muchos pueda yo hacer el ridículo no le ha perjudicado en su trabajo pues sí en algunas veces es una cosa muy chistosa había un general que me había un general retirado que me escribió dice oye don Pedro decía la carta en esencia yo creo en los ovnis pienso que usted tiene razón pero últimamente le ha dado a usted por dialogar con un individuo y toman todo esto a relajo pues eran los poliboses entonces la gente muchas veces piensa tal vez que yo soy el polibos hay veces que me siento yo el imitador del polibos no desearía usted que lo raptaran alguna vez que se lo llevaran los algún ovni los extraterrestres podría yo posar de valiente y decirte que sí que me gustaría pero tal vez todo llegue a su tiempo posiblemente la pregunta que yo me hago a mí mismo es que si mi pensamiento entra a la intemporalidad y se junta con todos los pensamientos que yo he tenido durante toda mi vida cuando yo me muera esos pensamientos van a formar un haz de pensamientos que puede ser considerado mi espíritu o mi alma verdad como será la vida en la intemporalidad pues no lo sabemos verdad sin embargo Einstein proponía el caso de los dos mellizos de los dos gemelos uno se queda en la tierra y el otro es llevado por una nave que llega a la velocidad de 240 mil kilómetros por segundo viaja durante 20 años cuando sucede esto los dos tenían 20 años cuando regresa a la nave el mellizo que quedó en tierra tiene 40 años y el mellizo que viajó en la nave a 260 mil kilómetros por segundo tiene solamente 20 años y unos cuantos días esa es la maravilla de hablar de la intemporalidad casi podríamos decir que esto ya es una especie de religión porque cuando tú dices en el credo y creo en esto creo en lo otro creo en lo demás allá y de pronto dices y en la vida eterna ¿qué estás diciendo? y en la vida sin tiempo en realidad estás diciendo la vida que no tiene tiempo eso es la vida eterna ahora yo me declaro creyente soy católico apostólico y romano pero dentro de su creencia están los ovnis pero dentro de todo esto está el tratar de explicar muchas cosas es decir tal vez sea yo una oveja no descarriada sino muy inquieta don Pedro finalmente y para que no queden dudas los ovnis y los extraterrestres en los que usted cree son personajes agresivos no les llamo personajes porque se hace tanto ruido en la tierra acerca de ellos que de alguna manera son personajes de tantos sí, no, tienes razón en inglés hay una palabra en la que muchos muchos autores le emplean entities no son personajes son entidades ¿verdad? entidades que no sabemos qué clase de entidades sean yo en mi primer librito en un mundo nos vigila hablaba yo de las diferentes clases de ángeles que hay ¿verdad? los arcángeles los serafines los tronos las potestades los ángeles los querubines en fin hay una serie de entities de seres que no sé si ellos yo creo que todo es cuestión de terminología Gilberto si tú puedes decir tal vez cree usted en la vida eterna yo te podría decir creo en la vida intemporal si me dices crees en los extraterrestres yo te puedo decir creo en los ángeles en los arcángeles ¿verdad? entonces puedes decirme crees en las naves extraterrestres te puedo decir yo creo en la gloria de Jehová y así nos podemos seguir platicando pero estamos hablando de lo mismo pero con distintos términos ¿verdad? pero son seres agresivos ¿vendrán a la tierra o están en alguna misión viniendo constantemente a agredir? no, yo pienso que tienen que ver ahora diciéndotelo así de pronto pues vas a decir don Pedro si ya ya debe estar en la casa de la risa pero pero no diciéndotelo así de pronto te va a sorprender pero yo creo firmemente que los ovnis tienen una misión en cuanto a lo novedoso que es el pensamiento en el universo es decir si si la estrella de Belén anunció el advenimiento de Cristo por ejemplo y la estrella de Belén definitivamente no era una estrella ya que en el evangelio de la epifanía dice iba caminando delante de los reyes hasta que se posa arriba de la del pesebre de Belén pues no tendría nada de raro que un fenómeno semejante tuviera algo que ver con el nacimiento con la muerte el tránsito de nosotros humildes mortales don Pedro pues muchas gracias por estar con nosotros que tenga mucho éxito con su nuevo libro de donde quedó el arca de la alianza y esperamos que vuelva por aquí en un viaje más tranquilo pues Gilberto yo quiero agradecerte mucho agradecerle al público yo sé que incluso no solamente llega la señal a Monterrey y zonas circunvecinas sino también a mexicanos que viven fuera de las fronteras les envío un saludo cordialísimo y pues la seguridad de que aquí en México se piensa mucho en ellos y que hay gente que piensa como yo en que tal vez haya una realidad mejor que esta don Pedro sáqueme de una duda aunque no tenga que ver con los ovnis o a lo mejor sí usted fue director de Canal 13 sí brevemente muy precisamente muy poco tiempo qué fue lo que le pasó usted siempre ha estado de alguna manera conectado con gobierno estuvo en Otimex trabajó para los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz ¿verdad? y de pronto pues llega la dirección del Canal 13 el canal del Estado a nivel nacional y en muy poco tiempo lo abandona usted bueno lo abandoné como lo abandonaron otras siete personas que fueron directores ¿verdad? entre ellos gente tan valiosa como María del Carmen Millán que fue y ha sido desgraciadamente ya murió una mujer brillantísima ¿verdad? que lo que hizo lo primero que hizo cuando llegó al canal fue decir estas tarjetas de crédito yo no las necesito llevó su propio coche su chofer lo pagaba a ella es decir un modelo de funcionario de honestidad gente tan valiosa como Alejandro Palma que es el autor de aquella célebre frase que dice si Kafka hubiera sido mexicano sería un escritor costumbrista eso fue Alejandro Palma luego un extraordinario administrador y así lo digo en la revista siempre de hace ocho días ahora de hace diez días del jueves antepasado que fue Jorge Velasco Campo un extraordinario administrador que fue lamentablemente desperdiciado es decir mi paso propio pues lo considero un accidente verdad pero también me hubiera gustado ver lo que haría un genio como Abel Quesada al frente del canal 13 y no duró sino días verdad entonces lógicamente había un problema unas relaciones muy precarias con la dirección de radio televisión y cinematografía es de esperarse que ahora que va a haber más control que va a haber una serie de estructuras y superestructuras ojalá que no haya duplicidad o triplicidad como me temo a veces pues haya una mejor estructuración y que sea para bien y que efectivamente tengamos una mejor televisión una mejor cinematografía y una mejor radio en nuestro país muchas gracias don Pedro mucha suerte muchas gracias un sentir por estar con nosotros te agradezco muchísimo vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para hablar sobre de la Gracias por ver el video.